¡Suscríbete al canal! Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivian solo un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti No me culpes a mí No me culpes a mí Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Ay, mami Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, baby Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Junto a ti Junto a ti No me culpes a mí Ay, mi niña Oh, oh, oh Yeah A pro iz Ai, miنا Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bush ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!